Este torneo que se va a realizar en La Merced es el inicio de un PRIC que vamos a organizar por la zona del Valle del Herma, digamos. Ahora arrancaría en La Merced, luego sería Cerrillo, después Carriel, casi seguro, y así sucesivamente para organizar el torneo. Y la finalísima lo vamos a hacer acá en Capital. En Capital, perfecto. En Capital, sí, sí, sí. ¿Cuándo más o menos aproximadamente se hace? Bueno, vamos a hacer un torneo por mes. Ah, por mes. Por mes, sí, sí, sí. Y la final la vamos a realizar aproximadamente en noviembre. Y este torneo mensual es un torneo una vez por, una fecha sería, ¿no? Claro, claro, es una fecha. Ahora se juega el próximo sábado. Sí. Y bueno, sale el ganador del torneo. Claro, claro, sale el ganador del torneo. Vienen gente de Jujuy también, ¿eh? Qué bueno. Hay una mamá, por ejemplo, que viene con un nene de nueve años. Bien. Ah, sí, sí, se toma el colectivo. Incluso hay distintas categorías. Claro, sí, 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 hay varias categorías. Son cuatro categorías. Dos mil trescientos, sub dos mil, sub dieciséis y sub diez. Perfecto. Son premios sorpresas, digamos, y bueno, debemos agradecer también al intendente de la localidad, digamos, el señor Guayar, que ha colaborado tremendamente para que esto se pueda producir sin ningún tipo de problema. Bueno, estas imágenes que estábamos viendo en pantalla son de la escuela. No, 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 este es el player, digamos, para el torneo. Perfecto. Esto sí, esto es en San Lorenzo, en donde realicé un torneo muy importante, que vinieron gente de Buenos Aires. Recuerdo que viniste acá y lo promocionamos. Claro, claro, claro. Ahí el que está delante de Remera Azul, ese caballero fue siete veces campeón argentino. ¿Siete veces? Sí, 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 sí. Integró el equipo olímpico, pero bastante años. Y pude traerlo a mi escuela, digamos, ¿no? Que ganamos para traerlo. Y bueno, y vino también un jugador que representa a Uruguay en las Olimpíadas. Bien, qué lindo. Sí, Tania. Pero quería consultarte, ¿no? ¿Qué tiene de particular jugar ajedrez? ¿Qué lo hace único, particular y que muchos jóvenes y adultos mayores y demás se copen con esto? Bueno, no hay tanto movimiento ajedrecístico acá en la provincia de Salta, lamentablemente. En el noroeste de Argentina. Bueno, haciendo referencia a la pregunta, bueno, voy a comentar lo siguiente. El jugador de fútbol se cuida las piernas, ¿no es cierto? Para jugar. El atleta las piernas, el boxeador los brazos y la cara. En el ajedrez cuidamos el cerebro. Enseñamos a razonar y a pensar y poder analizar. Y a tener mucha calma. Entonces, el ajedrez hoy en día, después de mil años, podemos decir todavía que no se sabe a ciencia cierta si es un juego, ciencia o un deporte. ¿Y usted cómo lo consideraría? Ambas cosas. Porque necesitamos estar bien del corazón y del cerebro. Entonces necesitamos trotar, correr o algo por el estilo, ¿no? Como lo demás deporte. ¿Cuál es tuena? ¿Ya ah, delее? ¿Cuál es el siguiente paso y wiltEN cuatro? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso. Cuando se leza a veces se engan aут Learners, ¿no?